bueno pues y aquí seguimos aquí en la peña colorada así que vamos rumbo a lo que les voy a mostrar más adelante síganme 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 por gastar chulambes síganme cuidado con las caídas aquí hay que tener bastante cuidado porque en el invierno que pasó dejó mucho rastro este palo pues sólo estaba sostenido lo que es la peña y como no pueden las raíces meterse volcó para allá igual a este así que vamos para adelante vamos adelante acá como pueden observar sí es también el coyote miren acá a ver aquí está lo que es el patello donde ellos bajan caminando diariamente así a la orilla de la peña acá también lo que es hasta acá aquí es donde las extranjeras ellas que habitan acá adentro es una cueva muy amplia la verdad aquí es donde pueden aguardar la miel que ellas quieran porque tienen un espacio suficiente de acá para adentro porque de acá para afuera lo que es el sol les llega adentro y les derrite lo que son las capas y si esa se les derrite pues la miel la pierden también así que aquí se observa medio donde han cortado lo que es la capa para adentro se vea hace como dos años porque este año que yo vine no había extranjeras acá sólo está una de adelante que porque son demasiadas enojadas sólo pueden sacar en la noche así que vamos a ir a ver que sea ahorita en el día pero deben andar con mucho cuidado porque es un ambiente bastante bonito acá la gente lo que es también no saca lo que es la la leña estos son unos puestos muy feos acá está la leña acá sólo es de cortar las piezas grandes y se tiran para abajo se amarran con un perruco o bien con un lazo para no llevarlas en el lobo sólo llevan de rastro lo que hay para abajo y saca la leña fácilmente también puede tener un poquito de vida como pueden ver este que está pero buenísimo cuando andamos en vez de cociendo ahí lo que es el café se necesita bastante leña como pueden ver aquí pues sobra pero la verdad está muy lejos así que por eso la gente me la van a traer hasta acá aquí se mira como cuando uno hace pozos en el guastal pues en el guastal se hacen pozos para guardar bueno es un plástico uno para que se llene de agua ya después ya no anda jalando el agua para trabajar lo que es el en lo que es la milta ahí se mira la hechura como que fuera pozo pero no es de eso es porque el palo se aladeado de música así vamos allá siempre agradecido ahí con el amigo el calzado que los han mandado pues es chulada jeje tiene un agarre bastante fuerte y bastante bien aquí pues gracias a mi amigo creo que los vamos a ir un poquito para arriba si pueden ver aquí es una piña bastante alta es donde los logarrobos, las iguanas se asolean acá en lo que es en las peñas, en los árboles, en los guas para la campos vamos a ir un poco para arriba de ahí vamos de esto es allá se nos echa de ver todavía cuando le ha costado creo que de por acá se nota un poquito llevándoles lejos pues no se vamos a grabar no se vamos a grabar esto es lo que yo pensaba bueno pues como pretendes eso es una consecuencia cuando uno se acerca demasiado como pueden ver allá al fondo y arriba esta otra extranjera hasta allá creo que si los trepamos allá arriba la podemos observar más cerquita esta hasta allá al fondo en el palo esta hora que la verdad es bastante difícil venir a sacar una extranjera porque el sol les pega y cuando uno les echa humo lo que hacen pues atacarlo a uno primero como pueden ver ahí solo los acercamos pues venga para encima el abajero por eso pues salimos rápido así que vamos a empezar delante son la misma bastante enojada yo tengo que grabarle una bicicleta que hay de arriba pero del otro lado vamos a trepar aquí es un punto bastante difícil para caminar por el pedreo suelto aquí hay si uno agarra unas tres o cuatro piernas lo que hacen es desnizarse ni solo por eso es de caminar con precaución ahí que a todos los amigos invitarles que cuando salgan lo que es a escalar como un volcán a otro lado que sea barrancoso pues se les sugiere un calzado bastante bueno así como que los han mandado como pueden observar este es un camino que pasa demasiados animales aquí se puede observar donde pasan los coyotes que se yo que animales más pero pasan bastante como pueden ver pues allá va un garrobo en pura carrera dirigiéndose a la peña allá va otro allá va al final allá se introdució aquella cueva como pueden ver pues no sé si se alcanza a observar allá se le ve lo que es la cola a uno en lo que es la cueva más pachita creo que aún se oyen los ruidos hasta allá oiga se oyen bastante los ruidos porque aquí la verdad hay bastante los garrobo usuko no se digan porque abundan demasiado en estos lados ahí está estamos observando como puede ir allá andan más allá es donde los garrobos habitan bastante aquí en esta peña como es muy difícil para agarrarlos bueno la gente que los agarra porque los comen bastante es difícil la agarrar en lo que es esta peña así que vamos a ir a ver allá arriba lo que son las extranjeras que vimos de allá así que déjame acá me voy para allá aquí es un camino que bajan demasiados animales las piedras las tienen de rodadita bueno les han dado vuelta aquí es un camino que bajan bastante tranquilito como puedes ver pues es un camino bastante liso donde pasan pero muchos animales caminando pueden observar acá hay rastros de colas de garrobo ahí es el camino donde ellos pues corren a todos lados los palos pues los tienen agachados y lisos a la vez cuando ellos pasan encima son posiblemente algo más coyotes los que pasan acá creo que van a ir a ver la extranjera ahí la extranjera ahí donde se va a sacar a ver intentaron sacar esta extranjera ya hay lo que es señas que la intentaron no sé si es porque esta es muy brava o no le dieron miel o no se puede pero ahorita vamos a averiguar como pueden ver se me salgan de poca se mira lo que es el abejero que sale no sé si se puede colocar más para acá creo que esta no está nada de agresiva ahí si se puede ver lo que es el abejero de extranjera creo que se alcanza a ver hasta el fondo como salen avispas como podemos ver creo que no hay solo lo que son extranjera acá también tenemos la famosa pringadora que esta es la avispita que si le cae a uno no queja en el cuerpo si le pica bueno solo muerde medio pero ella lo que hace es orinarse y le hace una grande llaga por eso es bastante hay que tener cuidado con esta avispa estas si usted las puede estar tocando pero si agarra una la mata el olor de la misma avispa pues lo que hace es seguirla así que mejor las vamos a dejar ahí porque está serio que lo vayan a apreciar todo de aquí no se si se puede alcanzar a escuchar pero acá llega lo que es la extranjera aquí se oye el zumbido adentro y como pueden ver pues allá adentro andan unas avispas de extranjera también creo que se meten allá y llegan hasta acá rompiéndole acá se saca la extranjera así que tal vez el otro año voy a sacar esta para mandar la miel a una personita ahí que yo sé que me está viendo y se la voy a mandar va justamente a ser de esta extranjera que le voy a mandar una su botella de miel así que creo que vamos a seguir para adelante vayan porque hay bastante que recorrer todavía ahí les venía mostrando lo que es un poco de lo que es la extranjera de los caminos de de chuchuco coyotes porque abundan aquí vamos a ver aquí hay suficiente leña la que bastante gente necesita de leña acá hay de sobra si no me equivoco aquí se mete en garroco ya van a ver si hay uno adentro pues ya vas a salir corriendo no sé si hay pero si hay vamos a cortar creo que es muy pequeñito aún este palo vamos a cortar una varita más grande yo creo que allá la gente no sé si solo los mexicanos pero es que si los mexicanos comen bastante lo que es los garrocos pues creo que es una cueva muy grande acá es bastante grande llegaría por acá quizás son las viviendas lo que son de los garrocos en este lado creo que vamos a seguir para adelante para ir a buscar las otras demás cuevas porque hay unas cuevas bastante bonitas así que gracias por ver ahí seguirme siempre y se les agradece muchísimo y espero que me sigan en el próximo porque vamos a llegar a una parte bastante bonita también así que los miramos en el próximo video